¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video de Roblox, yo soy Mailea y estamos en Find de Animatrónicos y vamos a descubrir los 21 animatrónicos que hay aquí, creo que si son 21 chicos, ¡22! Son 22, están mega increíbles, vean, son como tipo stickers, me encantó esta forma y pues vamos a comenzar, aquí vean, está Freddy con una gran pizza me han dado al Freddy, nada más aquí, pensé que teníamos que hacer algo, pero no, ok, Freddy he encontrado y creo que por aquí, acabo de ver a uno aquí afuerita y este se llama ayuda, ok, se trata de ayuda de este lado también vi que había otro, no sé si sea el mismo, no chicos, nos han dado dos veces a este mismo animatrónico ¿Será que aquí te lo vuelven a dar? ¡Ah! Sí, vean, aquí te lo dan mil veces vamos a poner también correr, está encendido, vean, ya tenemos este, como no son formas o skins pues no podemos ponérnoslas, pero vean qué bonitas están, este es Endo 01 y por aquí tenemos a Bunny, que este está súper bonito a ver, por aquí atrás no hay otro ¡Ay! Oigan, aquí había algo pegado en la pared, ¿lo vieron? ¡Desapareció! Sí, los me dio un poco de miedo eso vámonos a este lado, porque de aquel lado parece que aquí hay algo roto aquí se acaba de ir un carro está roto acá chicos, algo se fue por ahí, me imagino que fue un carro y por acá de estas piedras pues no hay nada ¡Ah! No, más bien entró el carro por acá y nos ha dejado a el cupcake un cupcake más bien endemoniado parece y por aquí, parece que por aquí ¡Ay! Aquí chicos, sí, aquí hay algo y ¿qué es esto? a ver, dice ¡No hay un animatronic zombie! y poner sprint aquí sería tan cojo que se merece algo mejor también tengo que ir a encontrar ¿de qué? un cliché de... ¿qué dice? ¡Ay! No sé chicos, esto está demasiado, demasiado extraño y vean, nos han troleado pues vamos a seguir por acá a ver, ok, pensé que eso era algo ¡No chicos! Hemos salido a este lado y por ahí arriba ya vi que hay un Freddy que nos ha faltado aquí está señor Hippo está haciendo un picnic ¡Oh my god! pero vean, este cuchillo está bastante, bastante creepy y por aquí, por aquí vi que estaba alguien pescando ¡Didi! ¡Didi está pescando! ¡Oh my god! ¡Didi está pescando! ¡Qué bonito está esto! a ver, vamos a ver, vamos a regresar por acá porque ese Freddy fantasma ¿cómo es que tenemos que llegar allá? ¡Ah! ¡Ya vi chicos! vean, ahí están las escaleras y pues veníamos bien es del otro lado así que hay que regresarnos vamos, vamos, mega rápido y aprovecho para invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo están activen la campanita de notificación y comenten chicos porque me encanta leer sus comentarios de verdad que me encanta y pues aquellos que comenten mucho a lo mejor los agregaré a Roblox y vamos a subirnos por acá a ver, me encantaría saber chicos no sé pues qué les gusta qué les gusta jugar ay qué hacen en sus tiempos libres vamos a brincar por acá muy bien creo que lo vamos haciendo bastante, bastante bien espero no caerme porque así me pasa y aquí pues creo que nada más hay que saltar hacia este cosa ¡Oh! no me la dieron ah no, sí me la dieron chicos pero esta ya fue bastante, bastante raro no sé no me apareció que me la hayan dado ok vamos a seguir por acá ok no hay nada ah por acá por acá ¿qué me pasó? me mataron encontré a Zunken Toy Bunny pero morí chicos morí oigan ok aparecí aquí ¿por qué no había tomado a esa chica? por favor encuentra mi cupcake ¡Oh! tenemos que encontrarle su cupcake a chica ok decía que necesitamos encontrar el cupcake no sería el que ya encontramos aquí a ver este de acá pareciera no tengo seguro el auto a ver a ver a ver a ver ¡Oh! chicos ¿qué pasó? ¿vieron? nos metimos a este cuarto secreto y aquí encontramos a cupcake arranqueante ¿qué es eso? arranqueante ¿será que este es el cupcake de chica? a ver vamos a dárselo a ver si es su cupcake ok parece ser que no pues sigamos y vámonos para acá que no había visto ahí está Monty chicos ¿verdad? es Monty no lo había visto aquí recuerden que el agua nos mata bueno eso creo y se llama feliz frog ok nuevo ¡ay! sí chicos y el agua definitivamente nos mata pues vámonos para el barco que es la parte que nos falta aquí por el casillo de arena no parece que no hay aquí tenemos que brincar hacia el barco espero no caer no no puedo creer esto listo 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 esta vez sí que pude y aquí en este camarote está Capitán Foxy un capitán súper mono a ver acá arriba aquí arriba tiene su peluche chicos qué lindo y vámonos por acá arriba ¿será que hay algo? parece que no aquí hay una puerta ok dice abrir muy bien abajo tenemos esta parte secreta y acá hay un montón chicos a ver a ver quiero que me la dé este no sé si me lo ha dado ¿qué es todo esto? ¿qué es todo esto? son cosas más bien son cosas no sé por aquí no estará el coquet son cosas que tenemos que tomar es un almacén es una bodega pero no hay nada ok listo ok vámonos por acá aquí parece ser que no hay nada será oh llegamos a un cuarto ¿cómo encontramos esto? y desbloqueamos a Foxy pudimos regresar acá oh esto me parece me parece muy bueno y pues no sé chicos ¿qué piensan? oh no puede ser aquí hay unos posters bastante raros y vamos a ver si tocando alguno desbloqueamos a alguien que nos falte a ver esperen este me ha dado una manita ¿lo vieron? si damos click chicos ¿cómo es que llegamos a este lugar? vean aquí ya estaba uno de nuestros amigos y pues hay que brincar por acá creo que por acá ah aquí está chicos vean está acá arriba y se trata de Ballon Boy el chico Ballon vamos a ver cuántos nos faltan nos faltan 7 parece que aquí no hay forma de regresarnos no sé chicos por acá habrá algo vamos a pegarnos a la pared oh ¿qué me estás diciendo? no no me mientan ¿qué es esto? chicos descubrimos un cuarto secreto vean están los balones y por aquí y por aquí hay que subir a otro sí definitivamente ese es otro ahí está encontraste a JJ ahora sí ya lo tenemos y pues nos hacen falta estos otros bastante seguro que hay un pastelito cerca de un fuego en alguna parte pero no es el cupcake que hemos tomado no es este a ver a chica ya no las han dado sí chica la hemos desbloqueado ¿en qué momento chicos? creo que tenemos que tomar ese cupcake no tengo idea no tengo idea esto está un poco raro un poco extraño pero pues vamos a seguir a ver vámonos a el inicio vamos a reiniciar el personaje no sé cómo salirme de aquí si ustedes saben vayan dejándolo en los comentarios también dejen sus sugerencias de juego desbloqueamos a chica no sé en qué momento lo hicimos pero lo hicimos vean aquí encontré el cupcake y se supone que era el cupcake que quiere chica no sé vamos a entrar nuevamente aquí donde entramos al cupcake se tienen que pegar aquí en el carro y este cupcake es el que ya encontramos sí por aquí vamos a buscar ahí no ese es el si no ahí regresa ¿qué es esto? oh cielos vieron eso entramos a otro cuarto secreto este juego tiene muchísimos escondites y aquí está chica arranqueante no sé chica abrazadora chica en brazas en fuego pues no ya no hay ningún otro cuarto secreto no hay tampoco ningún cupcake y pues a ver si ahora sí me desbloquean a chica pues parece que es todo el mapa chicos no hay más mapa vean es todo esto por ahora así que tenemos que ir a buscar en los lugares a los que ya fuimos hasta que los encontremos saludos para G20902 y pues no sé chicos pensé que podíamos entrar por acá ok vamos a subir por acá a ver chicos por acá arriba se nos estaba escapando vean esto ¿qué es esto? será que esa cuerda nos ayuda a bajar llegamos a otro cuarto chicos encontramos agua oscura en 201 y con esto vean ya nada más nos falta 1, 2, 3, 4 y dentro de los cuartos secretos hay más cuartos pero parece que aquí no así que pues no sé vamos a otra vez al cobertizo en estas cajas vamos aquí está vean se los dije sí claro tenía que haber algo detrás de esas cajas y pues no me están dando mi ahí está con Foxy se están un poco extraños estos nombres nos vamos a seguir buscando aquí del cobertizo porque es que la verdad a ver déjenme meter aquí por las cajas de aquí al lado oh ¿qué es eso? Phantom Foxy un fantasma de Foxy pero es que ¿dónde está? oh claro pues como es un fantasma no se ve ¿no? no sé esto es bastante complicado porque no sé están un poco extrañas raras las pistas y pues vámonos a ver este amigo tampoco puede subir a ver amigo te doy un consejo súbete por acá y luego brincas acá y listo oh ya pudo hacen falta dos de hecho pero creo que uno es el que ya no vamos a poder desbloquear que es este nos está faltando este que es el Nick Mar seguro que viste ese póster ya no está ahí sí lo vi ya sé a cuál póster se refiere recuerdan chicos que les dije que yo vi un póster en la pared pero saben que era del otro lado por aquí ahí está ahí está chicos espero poder llegar espero poder llegar vamos vamos y vamos a darle click y nos ha transportado aquí con Freddy de oro oh my god qué épico este estuvo mega épico sabía que ese póster escondía un secreto y pues este parece que pues es de un evento así que no lo vamos a obtener por ahora pero vean hemos obtenido los 21 22 animatrónicos de este juego y pues hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy espero que les haya gustado mucho y nos vemos en el siguiente chicos si vienen por los animatrónicos díganme en los comentarios cuál les ha gustado más cuál se les hizo más difícil y cuál más fácil y pues recuerden que los estaré saludando en el siguiente videito los quiero un montón besos chao muah